Un mensaje para todos los votantes de Francia. Recuerden que este domingo 19 de mayo tenemos una cita con la democracia y una cita sobre todo con el compromiso de que República Dominicana siga conducida por un hombre intachable como es Luis Abinader. Vamos a votar todos pasivamente el 19 de mayo. Adelante, Nati Nova, su diputada.